Recibimos a Ronnie Mauricio Justiniano Maizer, asambleita suplente por población del departamento de Santa Cruz de la Sierra. ¡Que Dios gobierne la asamblea! Hacemos un llamado a Soyle Tatiana López, asambleita suplente por población, representante al movimiento del socialismo. Hacemos la invitación también para recibir su credencial de acreditación como asambleita suplente a Stivalix Bravo Guardia.